No me olvides de un desesperado Si me sobra el tiempo, probaré ser encantante Puede que el simbago de estos niños se encuentren El desesperado es el momento El desesperado es el desesperado El desesperado es el desesperado Se hace fuerte No es tan fácil relajarse nunca De vuelta al niño y haga todo fin de Como todas las que esperan en ti La estrella no es por lo alto peor La estrella no es por lo alto peor No es tan fácil relajarse nunca Si todo en vuelo no me lleno de mi Ya no me gusta para mi Ya no me va a ser un desesperado Si todo en vuelo no me lleno de mi No me va a ser un desesperado 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 Concento al momento para decirlo Diziendo que llegar a ser un desesperado Tal vez sea un momento para lo peor Tal vez sea ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!